¿Se firmará para el 2015 el acuerdo de paz en Colombia? Pues han pasado cuatro años de negociaciones y lo que ha dicho el presidente es que va para el 2016. Hay una realidad, es que la mayoría de los procesos de paz en el mundo han tardado muchos años, incluso 10 o 15 años. El país tiene que tener la claridad de que el proceso o los diálogos que se llevan a cabo en Cuba con la guerrilla de las FARC no le traerán la paz a Colombia. Son uno de los múltiples actores del conflicto armado y de la violencia que hay en el país. Las FARC, según cifras del Ministerio de Defensa, representa alrededor de un 18% de la violencia en Colombia. Por lo tanto, hay que ver qué sucederá cuando estos se desmovilicen. Por supuesto, será un gran avance lograr un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, pero esto no es el único problema en materia de violencia que enfrenta Colombia. Yo espero que estos acuerdos lleguen a buen puerto y que pronto sean una realidad. Pero necesitamos unas condiciones mínimas que las FARC deben cumplir, mostrar su voluntad de paz con hechos reales que le permitan al pueblo colombiano acoger este proceso. Desde el Centro Democrático y en particular, creo que hay dos condiciones fundamentales que se deben dar para poder continuar con este proceso. Y uno, es la entrega de los más de 1.300 niños que las FARC tienen reclutados en las filas guerrilleras. Hay que decir que más de la mitad de los combatientes que hoy tienen las FARC fueron reclutados siendo niños y eso constituye un crimen de guerra. Si ellos renuncian al reclutamiento infantil y entregan a los niños que tienen secuestrados en las filas guerrilleras y se comprometen a no sembrar más minas antipersonas y a colaborar con el desminado, creo que eso le permitiría a los diálogos tomar una fuerza y un avance muy significativo. Por otro lado, creemos que el gobierno debe exigir y a través del marco jurídico para la paz, ajustarse al Estatuto de Roma para que crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no queden en la impunidad tal y como lo exige dicho Estatuto. No puede haber suspensión en la ejecución de las penas ni penas alternativas para crímenes graves o crímenes de trascendencia internacional como son los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Los responsables de estos delitos deben pagar con cárcel, con penas privativas de la libertad. Esto no implica que no pueda haber reducción en las penas, esto no implica que se puedan buscar mecanismos alternativos para la reintegración de los combatientes de las FARC en la sociedad. Colombia debe ser generosa y debe abrir las puertas a quienes decidan dejar las armas y participar en democracia, pero para esto necesitamos muestras reales de voluntad de paz. Y esos dos hechos, entregar a los niños que tienen reclutados y renunciar a la siembra de minas antipersona y contribuir con el desminado, serían dos aspectos fundamentales que nos permitirían a los colombianos apoyar este proceso de manera decidida. Otro aspecto fundamental para poder continuar con los diálogos de paz en La Habana es el cese inmediato de actividades criminales. Esto permitiría que el proceso se desarrolle y que los colombianos veamos una voluntad real de paz. Algo que nos parece inconcebible es reconocer al narcotráfico como conexo al delito político. Las FARC es el principal cartel de drogas del mundo y esto es un delito que ha implicado, que ha generado corrupción en el país, que ha generado violencia y no persigue un fin loable. Si reconocemos al narcotráfico como un delito conexo a los delitos políticos, habría que decir también que el secuestro y la extorsión han sido medios para financiar la guerra que ha librado las FARC en contra del Estado y del pueblo colombiano y esto no es admisible desde ningún aspecto, ni moral ni jurídico. Además va en contra de todos los compromisos internacionales que ha asumido Colombia en materia penal y de lucha contra las drogas, siendo este un crimen transnacional. ¡Gracias!